El puerto de Acapulco tendrá por octava ocasión la Noche de las Estrellas, que son los días 2 y 3 de diciembre, con un ciclo de talleres y conferencias para los amantes del mundo de los astros. La sede de la Noche de las Estrellas será su lugar habitual, el Museo Histórico Fuerte de San Diego. Va a haber un sinnúmero de actividades como unos talleres de diferentes tipos de manualidades, vamos a tener un planisferio donde vamos a proyectar películas en 360 grados, va a haber la participación del Robot Now, va a haber también proyecciones de videos astronómicos, conferencias muy interesantes. ¿A partir de a qué horas el público puede tener acceso a las actividades? El día viernes 2 vamos a llevar a cabo la inauguración del evento y a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde van a estar abiertas todas las actividades en el Fuerte de San Diego. Todas las actividades para niños y adultos serán gratis, así como los materiales a usar en los talleres. Todas las culturas de todos los tiempos siempre tomaron en cuenta para guiarse las estrellas, desafortunadamente en los últimos siglos no lo hemos hecho así, nos hemos olvidado un poco. Y nos hemos olvidado tanto de que aquí en Acapulco prácticamente es el único evento que trata de impulsar, de que los jóvenes tengan curiosidad e interés por conocer su cielo, sus estrellas, sus constelaciones. A los amantes de los astros habrá talleres como utilizar los telescopios para visualizar mejor las estrellas en el cielo de Acapulco. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.